Que dice la plebada, aquí andamos en Culiacán, Sinaloa con mi compa Luis Ayala viejón Tómale esa madre viejón Hoy nomás, saludcita compa Víctor Y márcale viejón Me siento bien verga Porque ahorita ya llegué a donde le dije a mi madre que iba a llegar Están muy mal si quieren venga Sé que quieren que les presten, se les ve interés de mal Si aquí les va, no valen verga Hablan por mí a las espaldas y que puedo yo esperar En la envidia, ya que ando bien a gusto Chingándome uno pa'l susto Si hablan mal bien no disfruto Que al cabo son unos culos Y traigo a mi princesa Sus labios color cereza Y el maico pese atraviesa Que ahora la saco de fiesta Y aquí andamos bien a gusto compa Luis Ayala Y puro Alianza Records Y así nomás compa Víctor Si señor Puro Genesis Record Y ahora yo reparto el queso Y a mi zanjuda Le rezó su cupo ayuda Si el perro es bravo se asusta Y más sin mirar a la fosca Y aquí ando bien a gusto Chingándome uno pa'l susto Si hablan mal lo bien disfruto Que al cabo son unos culos Y traigo a mi princesa Sus labios color cereza Y el make up si se atraviesa Que ahora la saco de fiesta Hoy nomás carnal Algo bello la verga Ráganle esa madre viejo Ahí acabamos Saludazos Toda la raza compa Luis Él 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 Él